También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Muy buenos días tengan todos ustedes mis queridos amados hermanos, en esta mañana les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, como pueden darse cuenta hemos meditado en Santiago capítulo 6, un versículo clave para el tema de la lengua. ¿Qué les parece si oramos antes de poder estudiar esta palabra que tiene el Señor para hoy? Bendito Dios y Padre en esta mañana queremos darte toda la gloria, la honra y la alabanza, porque eres nuestro Dios amado, en quien confiamos. Queremos entregarte este día, este tiempo de meditar en tu palabra, esta palabra que tú tienes para nosotros, pedirte que nos hagas sensible a ella y que podamos ejercerla en nuestra vida, no solamente escuchar sino también poder accionar a través de lo que tú quieres decirnos hoy día. Gracias Señor, te entregamos este devocional confiando en la presencia de tu Santo Espíritu, abriendo nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde, dice, ¿no? De grandes hazañas. ¿Qué tanto puede hacer la lengua? Nosotros sabemos que es un miembro pequeño, como lo dice la palabra, y que puede construir como puede destruir. También otro pasaje de la Biblia dice, creo que es Proverbios, donde dice que la lengua, con la lengua puedes matar y puedes dar vida, ¿no? El poder de la lengua, por eso que es el poder de la lengua. Podemos destruir, arruinar una vida, un matrimonio a través del chisme, ¿verdad? Hay tantas cosas que se pueden hacer con la lengua que pueden ser de mucha bendición, salvar vidas, predicar la palabra, qué hermoso, ¿verdad? Pero cuando esa lengua habla cosas que no son o que son y que no debía de ser inoportunas en decirlo. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener, sobre todo como hijos de Dios? Porque el mundo, para el mundo no hay problema. Pero como hijos de Dios, el Señor nos está exhortando a tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, ¿no? Porque de la abundancia del corazón dice que habla la boca, también dice en otro verso de la palabra de Dios. Y como dice la misma palabra, en realidad pues tiene poder de encender todo un bosque. Como siempre las respuestas las tiene la misma Biblia, la palabra de Dios y nos muestra aquí lo que tenemos que hacer verdaderamente. Hay una gran cantidad de versículos que hacen referencia a la lengua y el cuidado que debemos tener sobre la misma. Esto debemos entender que es un miembro sumamente peligroso, como nos enseña, nos instruye y nos advierte el apóstol Santiago, ¿verdad? Entonces, mis amados, cuánto cuidado debemos tener con nuestra lengua. Ahora, este mismo miembro también tiene poder para generar lo bueno, ya como lo hemos dicho antes, ¿no? Predicar la palabra, anunciar las buenas noticias. Estas palabras no fueron escritas para crear un delante, un debate entre lo que puede hacerse o lo que no. Es decir, nosotros estamos siendo, es decir, Dios nos está llamando a tener cuidado, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón? Una advertencia, porque de él, de la abundancia del corazón habla de la boca. Es una advertencia, un llamado a protegerte de tus propias palabras, mi amiga, mi amigo que estás escuchando, y a poner atención y entregar tu lengua a Dios para que puedas aprender a dominarla a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y no es de sorprender, porque el ser humano es así, ¿no? O sea, con la lengua, pues, como lo vuelvo a repetir, y valga la redundancia, porque hay que enfatizar que podemos arruinar vidas, destruir una ciudad, inclusive, ¿no? Porque un mal informe, ¿no? Lo que estás diciendo y pueden tomar represalias, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener? Se han levantado revoluciones o logrado independencias a través de la palabra de un caudillo. Todo un país siendo transformado por las palabras de aquellos que pensaron que las cosas deberían ser diferentes. También tenemos el tema actual que la lengua encabeza, el fraude, ¿no? Gracias a la palabrería de las personas, millones de personas han sido víctimas de un fraude. Y eso lo vemos, creo que a diario, ¿no? Porque hay gente que tiene una facilidad para hablar y para mentir y para embaucar y para seducir, ¿verdad? A la gente. Este poder que tenemos a través de la lengua también puede ser utilizado para dar gloria a Dios. A través de la lengua, los discípulos de Jesús llegaron a combatir el Evangelio, a compartir el Evangelio, y lo dieron a conocer en gran parte del mundo. También con la lengua educamos a nuestros hijos y les hablamos cosas que a veces lo hieren también. Tratamos en nuestro día a día con nuestros esposos y a veces tenemos actitudes despectivas, hablamos de repente con ironía, hay muchas formas de herir. A veces la palabra duele más que de repente, no sé, un pequeño jalón de orejas, un tastaz, ¿no? En las nalgas de un niño, porque las palabras quedan grabadas. Y esas son las heridas que se forman a través de lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que yo hablo, lo que decimos. Los niños sobre todo no se olvidan, queda grabado cuando le dices tonto, inútil. Los padres y las madres tenemos que tener mucho cuidado cuando nos expresamos con nuestros hijos. Por eso tenemos que tener, ¿verdad? Observar, tener el dominio propio. Porque transmitimos. Si no ponemos atención vamos a quemar varios bosques en nuestra vida. He visto lo impresionante e indomables que llegan a ser los incendios, ¿no? Hemos visto, bueno, por acá se ven mucho, con mucha frecuencia. También recuerdo que he visto en el transcurso de mi vida incendiarse bosques, en el cual ha sido catastrófico porque la gente tenía que evacuar, gracias a Dios ha habido asistencia. Pero eso es un incendio físico, pero cuando el incendio es en el alma, es difícil de restaurar. Solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? ¿Y cómo empiezan los incendios? Con una pequeña chispa que no fue controlada o de repente sin darle importancia. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si no controlamos nuestra lengua, familias son destrozadas por la lengua, matrimonios divididos, hijos aislados, y con ira, con resentimiento, amistades rotas, problemas laborales. Y una serie de cosas que podría yo tardarme todo un día en enumerarlas. Pero el Señor, nuestro Padre amado, nos ha dejado hermosas palabras, las buenas noticias, a las cuales nosotros deberíamos habituarnos y haríamos bien en tomarlas para reflexionar, cómo debemos hablar, cómo, qué puede producir lo que yo digo a una persona, por más que esté diciendo la verdad, aún la verdad hay que tener cuidado, cómo decirla, ¿no? Porque hay verdades que duelen también. Por eso, mis amados, tenemos que considerar que primeramente como Hijo de Dios habita en nosotros el Espíritu Santo. Y no debemos contritarlo. No debemos hablar cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. Pedir al Señor dominio propio. ¿Qué te parece si en esta mañana le pedimos a Dios que nos dé cuidado, nos dé, que seamos lentos para hablar? Vamos a orar entonces. Amado Dios, Todopoderoso Padre, Tu misericordia es grande y Tu bondad no tiene límites. Queremos venir a Ti, Señor, para darte gracias por esta palabra y pedirte que guardes nuestros labios, nuestra lengua, que solamente en nuestra boca se habla para compartir aquello que edifica, que armoniza, que construye. Te agradecemos porque nos enseñas Tu palabra, porque nos has dejado un manual de vida, cómo debemos de vivir, cómo debemos de amar y perdonar todo aquel que nos ha hecho daño, perdonarlo y no continuar con esa cadena de maldición. Guíanos, Señor, para no crear incendios en nuestra vida por causa de una palabra mala, de una palabra maldicha. Ayúdanos a ser generación de bendición, sobre todo a hablar con mucho amor a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos. Guarda nuestros labios, Señor amado. Y llénanos de Tu amor. Que Tu palabra sea flor de labios en nosotros para hablar como Tú nos aconsejas en Tu misma palabra, Señor, de hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Te damos toda la alabanza a Ti en esta mañana por esta preciosa enseñanza, Señor, del cuidado que debemos de tener para abrir nuestra boca, para hablar, Señor, y no herir. Te amamos, Padre. Te damos toda la gloria en esta hora. en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis amados, la palabra de Dios es nuestro tesoro y en ella podemos descansar sabiendo que Él es el que primeramente va a escuchar lo que nosotros decimos. Así que apliquemos bien la palabra y que siempre tengamos en cuenta de que tenemos que llevar bendición, no maldición. al hablar debemos de construir, de armonizar, de ayudar, de perdonar, aún cuando alguna persona se pueda expresar mal de nosotros o de una manera de repente despectiva, ¿verdad? Y bien, yo deseo que tengan un hermoso día. Gracias por aquellos que se están inscribiendo al canal. Saben que este canal no está monetizado y esta servidora está para escucharlos y atenderlos. Hay un correo electrónico que siempre les comparto, LUPC 2011. Pueden escribirme ahí sus sugerencias o alguna petición de oración. También oramos para que todos ustedes puedan compartir estos videos que son de mucha ayuda para otras personas que no han escuchado la palabra. Es una forma también de poder hacer la obra de Dios, el imperativo, cumplirlo, ¿no? La gran comisión. Y bien, quiero dar unos saluditos a Rocío Correa, a Charito, a Rosita, a Fiorella Ferruso, a todos mis hermanos del grupo de oración, al hermano Walter Fernández, a Bill Majara, también a mi amiga Egyna de Sao Pablo y a todos los hermanos que están allá, al pastor Marco Marciano y su esposa que pasen un lindo día. Con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. Oren por esta servidora, yo también estoy orando por ustedes, estamos con el grupo, ¿verdad? Y no se olviden que estamos en tele, en Rambler y bueno, pues Rambler es una plataforma tan igual que la de YouTube, solo que hoy es una plataforma nueva, ¿no? Entonces, yo les animo para que ustedes puedan visitarla y suscribirse. Un abrazo para todos, los llevo en mi corazón. Chao, chao.